Yo llegué seis años en Boca, eso da para que soy un poquito parte de la historia de Boca Juniors, pero cómo no voy a guardar un recuerdo de Palmeiras, que me compra Palmeiras en un momento que Brasil era campeón del mundo y que yo soy un jogador extranjero, por ti me podía jogar. Cuando Palmeiras me compra, fico fuera Lito Silva, que era uruguayo, porque soy un extranjero y fui el primer argentino que salió campeón en Brasil, campeón del Campeonato Brasileño, siendo campeón Brasil del mundo. Como deportista es una satisfacción a nivel personal muy grande, muy grande. Yo llegué a fútbol, porque desde pequeñino costaba de jugar fútbol, llegar a jugar en una primera división y llegar a la selección. Esta satisfacción de jugar en dos equipos grandes de dos países distintos, en el mío y en Brasil, es mucho. Dos países muy importantes para el fútbol. Y para mí es una satisfacción muy grande que haber dejado un buen recuerdo, una buena lembranza allá. Y cuando fui por el estadio, cuando dejaban el estadio, que lo tiraban abajo, estuve con todos ellos y me trataron con un cariño muy especial y con un cariño que yo también guardo por ellos. Me han tratado siempre muy bien y creo haber dejado amigos. Así que eso es lo importante después del fútbol. ¿Tienes algún cariño especial por algún de ellos? Y yo tenía muy buena relación con Eurico. Porque mi señora, cuando concentrábamos, dormía, se iba a la casa de Eurico, dormía con la señora Eurico. Teníamos buena relación. Pero después con Leivinia, con Raúl Marcel, un arquero goleiro suplente. Y con Dudu, con todos. En general, la gente conmigo, yo fiquei muy feliz con mi paso por Palmeiras. ¿Cómo hablar de los primeros días en Palmeiras? El único problema que había, estaba bien porque me atendieron muy bien. Siempre se preocuparon porque el jugador estuviera bien, los dirigentes del club. El problema es que había un pase mío para el Palmeiras. Tardé un poco en debutar porque no llegaba el pase de Argentina para Brasil. Entonces, concentraba, iba a los ojos, pero no podía llegar porque no llegaba el pase. O sea, hasta que por fin pude debutar, ¿no? ¿La debutación, cómo fue para usted? Y entré en el segundo tiempo bien. La gente me recibió muy bien. Después, el segundo partido, creo que fue, tuve la suerte de hacer un gol que ganamos. Y bueno, la gente siempre me respetó mucho. Y bueno, logramos los títulos que logramos. Fue un año muy glorioso para el Palmeiras. Igualmente, yo me incorporo al Palmeiras cuando me compran acá en el torneo de Mar del Plata, que se jugó Mar del Plata y en Uruguay, donde Palmeiras ganó la copa y yo debuto justo contra Boca, que era el arreglo que había, que yo tenía que debutar contra Boca, Mar del Plata. Así que fue encontrarme con todos mis seis compañeros en un team nuevo y de la importancia del Palmeiras. ¿Para usted cómo fue este lugar? Y difícil, difícil porque también en Boca, hasta el día de hoy, jugadores que jugaron conmigo son amigos míos, amigos fuera del fútbol. ¿Cuál es el juego más importante para usted que jugó en Palmeiras? Si puede ser, ¿escolher uno? Sí, es muy difícil tirar porque el torneo paulista también es muy importante. Y bueno, salir campeón en los dos torneos ya es mucho. Entonces, quizás separar un yogo es difícil después de tantos años, ¿no? Estamos bellos. Y quizás uno contra Cruzeiro de Belo Horizonte. De un rebote así, tiré a bola por encima de los goleiros. Es uno de los que más lembro, ¿no? Una cosa que es importante es que todos los hinchas de Palmeiras que se recuerdan de esta época, se recuerdan que usted era muy versátil, ¿sabe? Que jugaba en la... Distinta posición. Volante ofensivo. Sí, volante ofensivo. Sí, no sé los nombres. Claro, lo que acontece es que en el torneo brasileño César se expulso, se lo expulsaron, no pudo jugar. Y no tenía Palmeiras un atacante neto. O sea, Leivinia y él jugábamos la misma posición. Más, si él subía, él decía. Entonces, si jugábamos todo el torneo así, bueno, tuvimos un buen rendimiento en ese sentido, ¿no? Se nos dio para que Palmeiras salió campeón en todo el torneo y después clasificamos fuera por un partido que perdimos con San Pablo, creo. Ah, yo creo que fue con San Pablo. Y después fuimos clasificando hasta llegar al final que jugamos con Botafogo de Río. Sí, decía a dupla infernal, o título de los ornayos. Decía a dupla infernal, Leivinia Maduro. Ahora que van a jugar Palmeiras y Boca, usted va a estar un poquillo con el corazón, un poquillo dividido. Dividido. Espero que los dos clasifiquen. Es mi deseo, ¿no? Entonces tienes también, no es solo boca, tienes un poco de... Lógico. Uno siempre tiene que tener, si tiene una buena lembranza de lo que aconteció en su juventud, en su carrera. Y lo trataron bien, y anduvo bien y tuvo, bueno. Siempre se lleva un poco en el corazón. Coração un poco verde. Eh, lógico. Ah, Osvaldo Brandón, es uno de los más importantes de entrenadores de palmeiras. ¿Cómo fue que trabajaste con él? Y él me llevó. Él me... Por él fui a... Le decían raposa, ¿no? Raposa... Raposa es lobo. Lobo. Sí, sí. Es porque es muy experto en las cosas de fútbol, ¿no? Tiene mucha experiencia. Muy, muy, muy vivo. ¿Es uno de los mejores entrenadores que he trabajado? Sí, es uno, sí, sí. Mi más, este, grato recuerdo para ellos y para todos los compañeros, para todos mis compañeros, más a todos los jugadores de aquella época, compañeros míos, un abrazo mucho grande. Los recuerdo con mucho cariño, con mucho amor. Este, me han tratado muy bien. No tengo más que palabra de agradecimiento para todos y para la torcida también. ¡Vamos a ver! ARVÍTIC snif раз Matter ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Ese fue ¡Vamos a ver!